Amigos, ¿cómo están? Ya salió el nuevo tráiler de House of the Dragon y la verdad es que se ve bastante bien, aún no lo he visto, vamos a hacer la video reacción pero ya tenemos dragones, por fin ya tenemos dragones, solo los habíamos visto en imágenes así que vamos a ver qué tal están Ok, ok Ok, ahí está Rhaenyra Uy, esa pelea va a estar hermosa Los Hightower La música, la música Uy, la va a decir que no Ay, los dragones Si Rhaenyra llegara a poder, ella puede retirar cualquier desafío a sucesión Yo quiero inheritar el tráiler de Iron Ella bloquearía mi camino Ahí estaba Aymond ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el sacrificio? Ok, ok, se ve bastante bien Ya están enseñando un poquito más de la historia Para los que no han leído el libro Pues este es apenas el inicio de todo un desmadre que se va a hacer en una guerra civil de los Targaryen Y la neta es que se ve bastante bien Ya vimos personajes que no hemos visto Por ejemplo Aymond, que es el que tiene el parche No se alcanza a ver según yo a Aegon II Entonces, la verdad es que se ve bastante bien Me gusta que todos los dragones también tienen un diseño diferente Ya habían dicho eso Aproximadamente creo que vamos a ver más o menos 15 dragones No sé, no estoy seguro la verdad Pero se ve muy bien Me estoy muchísimo más dentro que de la serie de Anillos del Poder De todos modos hay que ver qué tal Pero las batallas, las batallas con Michael Saposnick se ven excelentes Así que ya solo faltan unos días Faltan un poquito más de un mes Pero estamos a nada de empezar a ver una de las mejores series de este año Y estoy seguro que lo va a hacer Pero bueno, esto es todo por la videoireacción Estaré hablando de esto en otros videos para que no se los pierdan Y nos vemos en el próximo video